Che, acá hicieron el... Acá grabaron el coso de la novia, el... No, el... El secreto de sus ojos. El secreto de sus ojos. No. No sabía eso. No sabía eso. Huracán. Siempre pensé que era Racing. Sí, por favor. Dale. Vamos. ¿Qué haces, Darío? Buenas. ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Todo muy bien. Gracias. Bienvenida. Gracias. Veo el estadio así, vacío, sin gente. Es espectacular esto. Sí. Se mira de otra manera, es más lindo. El domingo está toda la locura, pero verlos así es muy lindo. Y acá, pará, en Avellaneda vos estás acá y acá al lado tenés la cancha de Independiente. ¿Cómo es vivir en Avellaneda? Es raro. El año pasado, creo, por ahí vimos que estábamos entrenando justo en la cancha auxiliar acá atrás y habíamos visto, se veía como que había alguna camarita en la cancha de... Una cámara allá arriba, viste, porque realmente lo ves ahí y son 100 metros. Así que, bueno, nos tuvimos que meter para acá, viste, esas cosas que tienen algunos técnicos de decir, no voy a develar el equipo o alguna estrategia. ¿Y nunca fuiste de, por ejemplo, decir, no sé, estoy acá en el estadio y te tengo que ir a comprar algo acá a la vuelta? O sea, ¿te podés encontrar con hinchas de Racing o hinchas de Independiente? Por lo general trato de hacerlo más lejos, por las dudas. Cuando vamos a tita a entrenar, a veces sí, te cruzas hinchas de Independiente, entonces saludás. Igual siempre dentro del folklore, gracias a ellas nunca ha pasado nada, nada raro. Bueno, nos vamos a sentar acá con Gardel. Gardel se está... hay que curarle las arrugas a Gardel. Sí. Ok. ¿Ciento cuál era? 104 yo, 106 vos. Arriba, chicos, ¿eh? Sí. 105, 104. ¿Y qué estamos? Pero pará, son todos 106 y 104. Ah, dije, boludo, tan mal, miré. 104. Bueno. Tenemos todas, hasta arriba podemos seguir, ¿eh? ¿Estamos? Estamos, ¿eh? A ver, Darío, sos de los más experimentados del torneo Superliga, sos de Varadero. ¿De chiquito querías ser un jugador profesional o esto se te fue dando solo? No, no cuando estaba en mi pueblo. Por ahí lo único que quería era jugar al fútbol, ¿no? No sé si tomaba dimensión de lo que era ser jugador profesional. Sí, jugaba mucho con mis amigos, arranqué de muy chiquito. A los cinco años ya mi mamá me llevaba a un club y tenía que jugar con chicos de 6, 7, porque no había de esa categoría. Entonces, siempre, por lo general, jugué con chicos más grandes. Y porque, nada, era locura que tenía por la pelota y, bueno, me llevaban. Y trataba de, bueno, de divertirme. Y creo que empecé a tomar noción un poco más cuando ya me vine a Buenos Aires, el primer año en Banfield, que te dan otro tipo de entrenamiento y como que ahí ya empezás a notar que, bueno, que tenías una oportunidad de eso que tanto te gusta hacerlo de forma profesional. ¿Y a qué edad te viniste a Buenos Aires? O sea, te viniste a Buenos Aires específicamente a probarte a Banfield. Pasé por muchos clubes. Sí. Me fui a probar a un montón de clubes. Iban clubes de Buenos Aires a Varadero a ver jugadores y todo lo que es la captación. Pero, bueno, por una cosa u otra no quedaba. Y, bueno, después fue en el… quince años tenía. Y me fui a Banfield. Ahí probé suerte el primer año. Después volví al otro año. Y al otro año sí, ya quedé. Y, bueno, empecé a vivir ahí en la pensión. Amo estas boludeces porque te digan. Sí, sí. Y me copan. No las quiero leer porque si no te las pienso. ¡Vamos! Vale. Tu primer trabajo. Fui a juntar duraznos con mi papá, pero no me pagaron. ¿Habilidades? No. Soy un desastre en la casa. Soy un excelente anfitrión. ¿Idiomas? Inglés, francés y un poquito de holandés. ¿Una virtud? Me considero un buen tipo. ¿Defecto? Soy muy fiaca. ¿Tu mejor logro? Mi familia. ¿Dónde te ves en cinco años? Disfrutando de la vida y de las cosas que me sacó esta profesión. Y cuando te viniste con quince años, ¿con quién viniste? Solo. ¿Te la bancaste? Tuve la suerte de que… ¿Tenías familia? No, no, no. Solo completamente. La pensión de Banfield. Fue un desarraigo importante porque obviamente no estás preparado para dejar y bueno, todavía me faltaba un año de secundaria. Y bueno, fue difícil el primer momento porque empezás a convivir con chicos de otros lados y yo siempre agradezco que Varadero dentro de todo estaba cerca. Claro. Y mis viejos podían venir los fines de semana a ver el partido o algo y ahí aprovechaba y por ahí me sumaba como para volver y que no se haga tanto ese… ese desarraigo, que no se haga tan… tan difícil. ¿Te llegaste a terminar el colegio? Sí. Empecé en una escuela ahí en Temperley, me acuerdo, que nos daban. Pero llegaba tarde, el predio Banfield tenía que caminar, tenía… o sea, me tomaba un colectivo, entraba a la uni y yo llegaba a dos menos cuartos siempre porque no podía llegar antes porque terminaba de entrenar. Hice tres, cuatro meses hasta que le dije a mi mamá, no puedo, o sea, no… me cuesta un montón, qué sé yo. Bueno, ella me inculcó y me enseñó y agradezco y hoy trato de enseñarlo también que era importantísimo terminar el colegio. Así que bueno, del club me consiguieron para rendir libre en un establecimiento y rendí, rendí el último año todo libre, cuestión que después… bueno, tuve que hacer como todo el secundario vuelta porque nosotros… yo fui mi primer camada del EGB y aquellas cosas que quisieron inventar. Esto era con el sistema viejo, o sea que tuve que rendir todas las materias, lengua de primer… hacer casi todo el secundario, lo cual en vez de un año lo hice en dos años y rendí todo y después me noté en la facultad también. ¿A estudiar qué? Recursos Humanos. Y bueno, era el primer… tenía que rendir el examen para entrar todo. Bueno, ahí justo julio me lleva de pretemporada, no voy a rendir el examen y ya como que empieza otra… otra… otra etapa y… por ahí… o es o… fue una… una cuenta pendiente. En el fútbol uno como que parece que se jubila temprano, ¿siempre tenés tiempo si te gusta? No, no, sin duda es que siempre tengo tiempo, igual hoy creo que estudiaría… estudiaría otra cosa, no sé si… Eso te iba a preguntar, no irías a Recursos Humanos. No, 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 pero bueno, creo que siempre… es verdad que nunca es tarde. Y en ese momento, Darío, ¿eras fanático del fútbol, eras de mirar fútbol? Sí, sí, porque con mi papá y mis hermanos se miraba, tampoco los clásicos podías ver, nada, salvo que tengas el deco en aquel entonces. Así que nada, tenías que esperar hasta lo último para ver toda la… toda la fecha. Incluso cuando me empecé a jugar tampoco había tanto. Claro. Con lo cual, no sé, jugábamos… por decirte un ejemplo, no sé, un día mi hermano rompió una radio porque jugábamos Banfield, Gimnasia, Grimes, Jujuy… en Jujuy. Y claro, era… Oí, apretás un botón y lo ves, o lo que sea, o te lo televisan. Pero te estoy hablando ya de 2003… Sí, obvio. Era mucho más difícil, así que tenía una radio chica y no lo podía agarrar, y por ahí agarraba y por ahí no, y terminó calentándose y reboleándola. Pero bueno, hay muchas anécdotas. ¿Tenés tatuajes? No tengo tatuajes. Nos cagó la sección, buenísimo. Pero si querés invento algo. No, no, no. Ahí estamos. Y de chico, vos Darío, por ejemplo, el que te veía vos, decías, ¿este chico tiene algo? Sí, allá en Varadero, por ahí venía gente y me querían llevar y me ofrecían para ir a tal o cual club o lo que sea. Pero después te das cuenta que llegabas a Buenos Aires y sos uno más, eras uno más. Como vos, había mil chicos y mejores también. Creo que tuve que ir aprendiendo a que la disciplina, la constancia y todo eso que me ha acompañado a lo largo de mi carrera, terminaron siendo mucho más importantes que por ahí la técnica o la parte física. Me imagino que vos ya, un tipo con experiencia y todo, debe haber un montón de chicos que ves como te pasó a vos y llegan muy pocos. La realidad es que creo que en el país deben jugar de 10, 8 chicos y llegan 3. Muy poco. Realmente es muy poco el porcentaje. ¿Por qué crees que vos llegaste? Por tu parte técnica, por tu cabeza, porque tuviste suerte que muchas veces es el momento justo donde uno está. Es un poco de todo, pero yo lo atribuyo un poco a la constancia, a la disciplina, al no claudicar nunca, al siempre estar... Pase lo que pase, porque en Inferiores me ha tocado no jugar, yo vivía en la pensión, extrañaba, tenía chicos que se volvían porque extrañaban, o porque no jugaban, o porque jugaba otro chico y ellos no. Y bueno, también tuve la suerte, si querés, me gusta mucho hablar de suerte, no soy de los que creen mucho en la suerte, sino que las cosas siempre pasan por algo. Y si vos estás preparado y sabés aprovechar el momento, mucho mejor. Y hoy sigo haciendo esas cosas como si tuviese 16 años, porque hoy ya con 35 y muchos años y demás, sigo pensando y sosteniendo desde mi cabeza los partidos y demás para poder mantenerme hoy en un nivel y en un club grande como Raz. ¿Está todo? Ah, perfecto, laburaste. Bien, bárbaro. Un ídolo no futbolístico. Mi papá. ¿Tu ídolo de chico? Me gustaba mucho Tommy Jerry. No sé si son ídolos, pero me encantaban. Sí, sí, está muy bien. ¿El mejor hoy en tu puesto? Lewandowski. ¿El mejor jugador de Superliga? Juanfer Quinteros. ¿El jugador que más te costó pasar? Diego Silva. ¿La mejor camiseta que cambiaste? La de Robben Van Persie. ¿El mejor jugador con el que jugaste? Román. ¿Patear el primero o el último penal? Pensando en positivo, el último. ¿Cuando no te gusta algo que escriben de vos? ¿Sos por ahí de si lo ves, se lo decís o no? Todo me lo tomo con humor. Considero la crítica parte fundamental del crecimiento de una persona. ¿Cuando te pegan? ¿Sos de los que pedís tarjeta o decís, voy por la próxima, ya vas a cobrar? Un poquito de las dos, capaz, pero soy medio vigilante. Pido tarjeta. ¿Con quién te gustaría tener una cena? Con mi viejo que está en el cielo. El día que te vayas, vos decís, ¿dónde me gustaría retirarme? ¿Acá en Racing, en Banfield? El fútbol me enseñó que constantemente, y la vida da vueltas. Entonces, en un momento cuando me fui de Banfield a Holanda, dije, bueno, juego cinco años en Holanda y después me vuelvo, juego dos años y no juego más. La vida me llevó por México, por Miami, por Francia. Entonces, es difícil a veces suponer cómo uno va a terminar, si bien podés llegar a tener una idea. Hoy estoy contento, estoy tranquilo acá y ya empiezo a vivir más el día a día. Cosa que durante mi carrera me costó mucho también hacerlo. Y hoy soy más consciente de absolutamente todo y me gusta esta parte con la que me encuentro conmigo mismo. ¿Disfrutás? ¿Crees que disfrutás más porque sos más grande? ¿Qué es lo que te pasa? Sí, porque tuve que aprender a hacerlo así. Porque viví, me di cuenta que se me pasó la carrera y pasé muchos momentos donde le daba tanta importancia a lo bueno y a lo malo que tiene esta profesión, que, bueno, que me olvidaba de disfrutarla, de vivir, de saber que esto empieza y que esto termina. Entonces, hace no muchos años, hace un par de años nada más que me propuso decir, ok, voy a disfrutar más cada momento. Cada momento bueno, sobre todo cuando te toca ganar algo y demás, que por ahí pasa y al otro día parece que tenés que estar otra vez con la cabeza puesta en lo que viene, ¿viste? Y con lo malo también, decir, bueno, pasa, podés perder un partido, podés perder una final. No es el fin del mundo, si bien muchos lo toman así. Y bueno, yo lo he pasado demasiado mal en lugares donde no tenía, sobre todo cuando era chico, no sé, estaba en Amsterdam y no podía disfrutar de lo que era el lugar porque mi cabeza estaba en que teníamos que ganar esto y el otro. Yo digo, wow, qué bueno volver con esta cabeza a cuando no es más chico, pero no se puede. Entonces, sí me lo propuse para los últimos años, al menos no arrepentirme de todas esas cosas. ¿Y qué otras cosas disfrutás, además del fútbol? Lo simple. Me gusta ir mucho a recitales de rock, me gusta mucho recibir gente en mi casa, hacer asados, compartir momentos, no sé, disfrutar de mis hijas, de mi familia, de mi mujer. Salir un poco de la burbuja esta y parar la pelota, como decimos siempre y disfrutar de todo lo que uno pudo lograr y tener. Y bueno, hacerse cada vez más humano en un montón de cosas. Me hablás de recitales de rock. ¿Qué vas a ver? Voy a ver la 25, voy a ver divididos, voy a ver... Me gusta ir mucho... Bueno, en Varadero se hace un Varadero rock que reúne un montón de bandas, entonces cada vez que puedo y me lo permite el fútbol, si no estamos en fecha o algo, trato de estar ahí. También cuando estuve afuera ir a ver, no sé, qué sé yo, ACDC. Te gusta el rock, está claro. En el fútbol hay mucho cumbia, no sé... Hay de todo. Hay de todo, pero vos en el vestuario, con tu edad, con tu liderazgo, ¿imponés el rock por momentos o lo... No, no trato de ponerlo... Ponerlo cuando... Como llevo mucho tiempo antes y estoy solo, ahí me adueño un poco del parlante que tenemos hasta que... Que bueno, después llega lo que escuche la mayoría y ahí no hay mucho. Aparte, cuando lo quiero conectar, después me lo desconecta con el Bluetooth, así que... Se me termino, me termino cansando y digo, bueno... Ya está, me voy a escuchar la otra parte. ¿Nos tenés que recomendar una serie? Eh... Me van a cargar mucho por esto. Me encanta la serie Flash. La mire toda. No sé si es buena, eh. No, no, me encanta, me encanta. Me imagino que uno, más allá de estar viviendo el día a día, por ahí pensás a futuro. ¿Vas preparando algo? Sí. Decís, mirá, futuro, me gustaría, no importa cuándo, pero el día que no esté, me gustaría hacer esto. Sí, no va a estar ligado dentro de una cancha, ni técnico, ni esas cosas porque no... No me llenan porque no lo veo, porque... Es peor que, creo yo, ser jugador de fútbol. Puede pasar mucho más tiempo, es mucho más ingrato aún. Entonces, nada, empiezo a... A ver otras facetas que puedan llenarme. Y bueno, prepararme, prepararme para poder manejar mis cosas, para poder... Si es desde el lado empresarial, formarme. Si es desde el lado periodístico, formarme también. Creo que para todo hay que formarse, hay que aprender. Y bueno, en esa etapa estoy hoy también. Lo cual me ayuda mucho a salir del día a día del fútbol. Recién hablaste de formarse en lo periodístico. Y bueno, justo tu mujer labura de esto. ¿Cómo es? A veces cuando por ahí le toca estar del otro lado, ¿sos por ahí de marcarle cosas o no? Sí, 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 sí. Sobre todo con los medios y demás, es muy difícil la parte de ustedes, del periodismo y de las notas y de que uno tiene que tener mucho cuidado en las cosas que dice y cómo las dice. Porque estamos en una sociedad bastante difícil, entonces hay que ser y parecer. Y más allá de que podés emitir opinión, también muchas veces tenés que guardar la forma, los modos y siempre va a haber alguien que se enoje o no. Pero bueno, tratamos mucho de cuidar esa parte de la imagen porque sabemos que llegamos a mucha gente y que estamos continuamente expuestos a esas cosas. Si bien hay cosas que no se puede evitar, me parece que sí, cuanto más puedas prevenir, mucho mejor porque te posiciona después también como periodista, como jugador, como persona o lo que puedas hacer. Armame tu equipo de selección. Andrada, Otamendi, Foyt, Tagliafico, Sigali. Talmedio Paredes, Ocampos, Di María, Messi, Agüero, Lautac. Excelente. Ahí juguemos, tengamos la pelota y defendámonos con la pelota. ¿Qué te pasa con la selección? No, yo siempre fui muy realista. Cuando estaba fuera y demás coincidió con una década de jugadores excepcionales. Entonces, a mí me tocó vivir con las... Empezar con la última etapa de los Crefos, Saviola, Batistuta y terminar con los Messi, Agüero, Higuaín y Lautaro que apareció ahora y tantos otros. Es imposible lo que es en mi posición, sobre todo delantero, haber tenido alguna oportunidad. En algún momento tuve la chance para jugar en Croacia y bueno, eso también quedó trunco por una cuestión de permisos y demás. Y hoy siempre la disfruté desde este lado de la selección. Sufrí como argentino y bueno, ojalá que se pueda armar un buen proyecto y que termine coronando como verdaderamente se merece este país. ¿Y qué te pasa con Messi ahora con su sexto Balón de Oro? Que acá muchas veces lo criticamos. Yo desde adentro y siendo jugador del fútbol lo disfruto aún mucho más porque sé lo difícil que es agarrar una pelota y coordinar todo un cuerpo para dar un pase o para pegarle el arco o para hacer una jugada. Con lo cual me asombró, asombra y asombrará lo que es capaz de hacer con una pelota a una velocidad. No solo física y técnica sino mental para definir una jugada. Y bien merecidos los seis Balones de Oro. Creo que la diferencia entre él y Cristiano con el resto de jugadores es la capacidad para haberse mantenido tantos años con una cabeza tan importante. porque obviamente todos podemos dar un paso, todos podemos hacer un gol, pero la competencia y los números que han llevado estos dos y gracias a Dios Messi más todavía es algo increíble. Por eso me va a costar ver a alguien igual. Y más allá de Messi, a vos te tocó jugar, compartir cancha, estar al lado de Román. ¿Cómo fue jugar con Román en su mejor momento, tenerlo ahí? Bien, disfruté muchísimo. También, siempre le decía, él era un ajedrecista. Cuando habla y ni hablar cuando jugaba. Y si su cabeza iba dos jugadas antes, yo tenía que, aunque sea, estar pensando en la que venía o qué iba a hacer o qué pase iba a inventar. Entonces muchas veces directamente cerraba los ojos, marcaba yo mi movimiento porque yo ya sabía que él iba a poner una pelota de gol o algo. No importaba dónde estaba o en qué lugar de la cancha. Entonces disfruté mucho de su juego y bueno, agradecido obviamente de haber estado ese año en Boca y de lo que logramos ahí. El insulto que más te acordás que te dijeron en una cancha de fútbol. Si estás niche, lo mejor que tenés es tu mujer. Hoy, si vos me decís este objetivo, o sea, puede ser deportivo, personal, me gustaría esto. Hoy tratar de conseguir otro título con Racing, de tener la posibilidad, si todo va bien, disputar la Copa Libertadores. Y a título personal me gustó mucho haber estado con mis hijas y mi mujer, que no me había tocado, disfrutando el título que logramos en la última Superliga. Entonces, Lupe por ahí, la más grande, que tiene 6 años, veía las fotos de algún otro título en otro lugar y me decía, papá, yo quiero que ganes una Copa porque yo no existía. Claro. Entonces, nada, verlas en el campo de juego, dar la vuelta olímpica y demás, me parece que para mí ya cumplió todo el objetivo y el fútbol me dio una nueva oportunidad, 35 años de haberles podido regalar eso. Me reí mucho con tus tweets, mirando... ¿Te gustan mucho las redes? Sí, sí, sí. ¿Te gusta boludear? Sí. Acá pusiste, tengo una discusión con mis amigos, me preguntaron un superhéroe favorito, Aquaman. Lluvia y críticas, risas y tildado de suave. Porque Aquaman de más joven era muy débil, pero la última es terrible, Aquaman, se la reaguanta. O sea... Era polémico, Aquaman. Era polémico porque tenía un jopito, viste, y... Verde. Y no sé, siempre se iba al agua y llamaba a los pescados, no era que iba al frente de entrada. Y ahora, bueno, la última película, que está buenísimo, hicieron el verdadero Aquaman. Creo que He-Man era más suave y Niño de Cobre, Halcones Galácticos, lo seguía muy de cerca. Tengo esa... ese... ese lado, ese lado que... que bueno... Será mi lado que defiendo al más débil siempre. Igual He-Man, sí. He-Man tenía ese cortecito, era... parecía la sota de oro He-Man, así. Pará, y acá dijiste, Batman, un multimillonario que tenía toda la tecnología, Superman no le afectaban los tiros ni nada. Así yo también voy al frente, careca. Y claro. Y sí, tal cual. Batman tenía... o sea, se metía en la cueva, tenía todo lo que quería. Y... Superman era re fácil. Y después venía una piedrita del exterior y se desvanecía. Entonces, no sé, tanto... así yo también. Bueno, Darío, la verdad que un placer, porque lo que queremos justamente es buscar la otra parte de los futbolistas, que en realidad son personas normales que hacen un deporte y... y bueno, todos somos espectadores de lo que hacen ustedes adentro de un campo de juego. Es así, es tal cual, y por eso no entiendo muchas veces en el lugar tan arriba que nos ponen, y mucha gente termina asombrándose de eso, te pasan situaciones muy locas también con esto, y vos decís, no, pará, pará, que estamos todos iguales en una línea de vida y nadie por encima de nadie, así que súper agradecido. Gracias, Genio. Un placer, eh. Por favor. Gracias, Genio.